Buenos días, Cabo. Su hermano me tiene abandonado, cabrón. Mira, le he dicho a esta. ¿Esto qué es? ¿Tú muero de malacatón? ¿Tú muero de malacatón? Malacatón. Nene, mira, mira. ¿Tú muero de malacatón? Ah, qué bueno esta cabrón. A lo que iba, me tiene abandonado. Le he dicho a esta que me comprara un desodorante Resona. Resona, ¿sabes para qué es? Porque no te abandono. Tú que tienes a mí abandonado. Ahí hay algo, tu asteroide. Ya te pillaré, cabrón. No ves. Oye, pa' que lo bote. DJ José Feo, te pone a gozar. El rovílete novel ha llegado. El tiqui tiqui miau miau. El tiqui tiqui miau miau. Cómo suena. Metido yo dame la pista. Que la vengo a romper. A mí me encanta cuando mueve su pintura. Tú se ves bien pura. Para todos mis males, tú eres mi cura. Tú eres mi vacuna. Y yo sé que te gustó porque a mí me la has contado. Dónde te pongas tú y te sé que no bailas. Te gusta rodearme, eso me la he mostrado. Pero si algo te gusta, eh. El tiqui tiqui miau miau. A ella lo que le gusta, el tiqui tiqui miau miau. Ella tiene mucho flow, ella tiene tumba. Ella tiene tumba. Ella tiene tumba. Ya sé que me arrebates. Un miro no me mata. Supongo que aguacate. Vente y pégate. Y esta noche caile. Mena, vámonos pa'l baile. Tengo fe en los cuándo mueves tu pelo al aire. Tú eres pa' mi beba, no eres de nadie. Quítano soy, la calusa me rompí. Pa' que lo baile en mi cali. Pa' mi bandera, sasti y pentalí. Nací gitano y gitano mediador. Quítano soy, la calusa me rompí. Pa' que lo baile en mi cali. Pa' mi bandera, sasti y pentalí. Nací gitano y gitano mediador. Tiqui tiqui miau miau. A ella lo que le gusta, tiqui tiqui miau miau. Y a mí me vuelve loco cuando baila así. Ella tiene mucho flow, ella tiene tumba. Ella tiene tumba. Tiqui tiqui miau miau. A ella lo que le gusta, tiqui tiqui miau miau. Y a mí me vuelve loco cuando baila así. Ella tiene mucho flow, ella tiene tumba. Ella tiene tumba. A ella le gusta el tiqui tiqui. Esta bici es mi niqui. Ella es de las antiguas las que bailan wiki wiki. No quiero ser tuyo, bebé, tú quieres ser mi chiqui. Vamo' a escaparlo juntos y vivimos de los tiqui. Voy prendiendo un clip. Puesto en mi vacilón y me veo a Tariña bailando letito. Ella quiere el tiqui tiqui, yo se lo voy a dar pa'. Vengo con ese BR y con mentiroso. Tiqui tiqui miau miau. A ella lo que le gusta, tiqui tiqui miau miau. Y a mí me vuelve loco cuando baila así. Ella tiene mucho flow, ella tiene tumba. Ella tiene tumba. Tiqui tiqui miau miau. A ella lo que le gusta, tiqui tiqui miau miau. Y a mi me vuelve loco cuando baila así aló Ella tiene mucho flow, ella quiere tumbar Ella tiene tumbar Miao miaun, me gusta kiki kiki A ella lo que le gusta kiki kiki Y a mi me vuelve loco cuando baila así aló Ella tiene mucho flow, ella tiene tumbar Ella tiene tumbar S.B.R. Metido Sosa los mando El tiqui tiqui miau miau Tiqui tiqui miau miau Quita no soy La camisa me rompí Las tipen pa' la Cali Dímelo Neso En la Biblia de novela ha llegado